¿Aprendí a ver el video? Oh, hazte que meta amiga Oh, hazte que meta amiga Terrible lo que está sucediendo Y como ya muchos sabrán, el día de hoy dio inicio la Mayor 2023 En donde el país de Perú fue elegido como una de las sedes Pero bueno, resulta de que varios usuarios y fanáticos Habrían mostrado su rechazo al CAS español e inglés Los cuales habrían mostrado una temática algo llamativa Tomando influencias a la cultura chicha Algo que no habría sido del gusto de muchos usuarios Al punto de decir que el presupuesto para la organización habría sido escaso Y otros lo habrían tomado como una especie de burla Además de compararlo con el CAS ruso Los cuales habrían mostrado una superioridad en su presentación Y por supuesto los memes no se hicieron esperar Cabe resaltar de que la Mayor que se estaría organizando en Lima Estaría buscando mostrar la cultura chicha Desde sus banners hasta la publicidad que habrían estado haciendo Cosa que tendría dividido a los fanáticos Entre los que aplaudirían esta decisión Y otros que dirían que Perú no se trataría simplemente de chicha o de cumbia Que también existirían otros géneros Pero bueno, dime tú qué opinas sobre lo que está sucediendo Sobre cómo se estaría llevando a cabo la Lima Mayor Déjame tus comentarios en la parte de abajo Y bueno, no olvides dejar tu like y comentar Además de suscribirte y activar la campanita Si es que aún no lo has hecho Para que estés informado 24x7 Además de compartir este video Hasta con tu vecina Y bueno, eso ha sido todo conmigo por el momento Nos vemos en un próximo video No sé qué va a ser del Perú No sé qué va a ser del Perú Porque me decían todos Caca Río Caca Río Caca Río